Mi nombre es Pamela Richter, tengo 15 años y llevo unos 6 años de practicar en el tenis y en este torneo gané mi primer partido de main show, sacando puntos, gané 2-6, 6-2, 6-4 ¿Qué fue lo más difícil de tu primer encuentro? Pues que empecé perdiendo y en algunos momentos pensaba que ya iba a perder, pero pues lo logré sacar ¿Cómo visualizas el siguiente encuentro? Pues va a ser, creo que para esto puedo ganar, pero también Louta es un oponente muy fuerte y echarle ganas ¿Ya conoces a tu siguiente rival? No, solo sé que es la sienta 2 ¿Has participado en torneos internacionales? Sí, sí, he participado en torneos internacionales ¿Nos podrías indicar cuáles? En Canadá, un prem mundial, 2 prem mundiales en Canadá, unos torneos en España y en los estados y en centroamérica esta es tu primera participación acá en guate si es mi primera participación en la copa de lilleo y mi tf porque la había jugado cuando tenía 14 años y cómo te visualizas en este torneo